El hijo de Camilo Sexton no tenía dinero para asistir al funeral de su padre. El cantante acusó que nunca recibió el boleto de avión por parte del equipo de su padre para llegar al velatorio. El hijo del fallecido cantante Camilo Sexton no tenía dinero para costear el vuelo a España desde México para asistir al funeral de su padre, y tuvo que ser un representante quien le ayudará a comprar el billete de avión. La colaboradora de Telecinco Lidia Lozano reveló al programa Sálvame que, cuando se enteró de que Camilo Michel Blanes, hijo del ícono de la música hispana, no podía asistir al velatorio de su padre, llamó al representante Muro para arreglar la situación. Muro sabe que el niño no estaba para hablar y que está mal. Tiene mucha falta de cariño, dijo Lozano al programa Sálvame. En su cuenta de Facebook, Camilito, de 35 años y radicado en México, señaló que nunca recibió el boleto de avión por parte del equipo de trabajo de su padre para poder llegar a Madrid a dar el último adiós. Ídolo. Camilo Sexton fue un ícono de la música hispana que, gracias a sus baladas románticas, se ganó la admiración de varias generaciones en América Latina y España. El artista alcanzó el estrellato en los años 70 y 80, y fue considerado como uno de los cantantes más populares en lengua española de todos los tiempos, lo que le valió en 2011 la medalla al máximo orgullo hispano. Tras retirarse de los escenarios en 2008, seis años después volvió con una gira por América Latina y Estados Unidos. El pasado domingo, el cantante español falleció a los 72 años por un fallo renal y fue velado el lunes en una capilla en Madrid. Suscríbete al canal Noti 2019 hoy y compártelo para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.